Nos vamos a nuestro tiempo libre de nivel 1, yendo a las Cabañas Alvear. Vamos a verlo. Bueno, nos estamos yendo a Cabañas Alvear. Allá atrás tenemos nuestro grupo de invitados de hoy. Soy alumna, una nivel 1, una llamada veterana y Coty de la Cámara de Aterio. Acá tenemos la Intensa, en su versión tomando mate hoy, con gorra, versión gorriada. No. Bueno, con gorra, dice. Bueno, estamos en las Cabañas Alvear. Un lugar, la verdad, que impecable. Acá está una de las Cabañas. Bien. Esta es la que nos tocó a nosotros, tiene doble habitación. Toda de madera. Y acá, están las chicas que van, nos han mimado con una pequeña merienda de llegada. Un desayuno. Sí, ponen. Hola, gente. Bueno, estamos acá en Cabañas Alvear. Hemos pasado unos excelentes días, pues nos hemos quedado un fin de semana. Estamos terminando la merienda, la última merienda, porque ya nos vamos. La verdad que nos han atendido súper bien y vamos a ver qué nos dicen los dueños de este lugar. Bueno, Sebas, ¿dónde estamos? Estamos en Cabañas Alvear, en el Valle de Punilla, en las sierras de Córdoba. Nosotros ya estuvimos disfrutando de este hermoso lugar, pero sé que hay novedades. ¿Cuáles son? Tenemos novedades. Hemos tenido una temporada muy exitosa y queremos devolverle, en cierta manera, al Cordobés, con una gran promoción que estamos largando para el mes de marzo, con tarifas especiales para que vengan a visitarnos. Dos días, por ejemplo, te doy a modo de ejemplo una tarifa para dos personas, dos noches, 6.990 pesos con desayuno, para cuatro personas, dos noches, 9.990 con desayuno incluido. Son tarefas promocionales excepcionales. Increíble las promociones que tienen para este mes de marzo. Para todo el mes de marzo, desde el primero hasta el 31 de marzo, especialmente por la cercanía, hacemos estas promociones de dos días para que los cordobeses, sobre todo de capital y del interior también, ¿por qué no?, puedan disfrutar de nuestro complejo. Con el tema del protocolo, ¿cómo se están manejando? Bueno, somos un comercio habilitado por la municipalidad, por el protocolo. El protocolo comienza desde el momento en que haces la reserva, con un check-in online, ingresas a la cabaña, se te hace el tomado de temperatura. Desde el momento que ustedes o los huéspedes ingresan a la cabaña, son los únicos que ingresan hasta el momento en que se van del complejo. El recambio de toallas y de sábanas es a pedido del huésped, y el distanciamiento es natural porque el complejo es muy amplio. ¿Qué comodidades tienen las cabañas? Tenemos cabañas para dos, tres, cuatro, cinco y seis personas. La cabaña grande tiene dos habitaciones para seis personas, una con cama matrimonial y otra con dos camas simples. En el estar comedor, dos camas simples más. Las cabañas para dos personas son monoambiente. Brindamos servicio de desayuno, ropa blanca, tenemos té por cable, wifi, cochera cubierta, asadores individuales. Tenemos un zoom con ping-pong, metegol, con un amplio asador. Dicho sea de paso, cada cabaña tiene su asador individual. Tengo una súper pregunta que se abre un montón de gente, le súper importa. ¿Se puede traer animales? Se puede traer mascotas, sí, cada uno tiene su mascota chiquita, por supuesto, y está a cargo de su propietario. Pero tenemos un amplio parque en el cual pueden disfrutar tranquilamente con este distanciamiento. Se puede traer la mascotita, así que el loro, el gatito, el perrito, chiquito, tampoco como un perro, sabe así, pero se puede. ¿Cómo hago para contactarme con ustedes en el caso que yo quiera venir? Bueno, nuestro mail, info.cabañasalvear.com o por WhatsApp al 3548-634015. O si no, podés visitar también nuestra página web, www.cabañasalvear.com, donde tenemos el contacto y también tenemos el botón de WhatsApp para que te puedas contactar con nosotros. Bueno, ahora invitamos a la gente. Gracias, gracias a ustedes por venir y los esperamos nuevamente cuando quieran.